pues pues la verdad que este taller me ha encantado a qué tipo de hombre yo se lo recomendaría a todos los hombres que conozco la verdad a todos mis amigos me parece una forma muy buena me ha gustado sobre todo tu tu facilidad tu accesibilidad muy cercano y muy poco muy poco dogmático muy desde la exploración y la libertad y si esto te entra bien y si no pues simplemente que veas por aquí y eso creo que lo hace muy accesible y muy interesante para todos los hombres que conozco aparte ya de la apertura de poder exponerte de poder compartir el rato con con hombres la intimidad la tranquilidad no hay mujeres no hay que esforzarse no hay que entrar en este tipo de cosas y esto me gusta mucho